Quiero cuidar mi presión y de esta luz me hace en la sembrada Pero yo de la tristeza, yo de la tristeza, no hay que cambiar Vengo con ti en la pared, no quiero ayudarte, pero dejamos vos Quiero cambiar las cosas de la vida, yo soy poderoso Mucho amor trabajando allá por el rato, mi pobreza ni atreta Vengo con ti en la pared, no quiero ayudarte, pero dejamos vos No sabroso, no supiste miedo Pero no pude aguantar mucho el tiempo con mis compañeros Descambiaré heredad bien que se han decidido y que me sean fiel Y cuando estoy cayendo y quedo con la mayoría Hasta esta noche Cantando ya me despido, me ha dicho querido Que me vio nacer Este es el año que las falmas Seguro tan bailando Te voy a hacer algo ¡Woo! ¡Woo!